Francisco le dice a Iván que ya es hora de que devuelva ese dinero. Este le dice que no, que tiene que esperar a la empresa de Estados Unidos que le prestó para la tostadora. De la torre le dice a Marcela y a Sebastián que van a leer el sobre que dejó su abuelo el testamento. Sebastián dice, claro que sí, el misterioso sobre. Sabemos que en ese sobre están las escrituras de la casa que este señor le dejó a Gaviota y a su mamá. Miguel recibe una visita a un hombre que le dice que necesita más oxicloruro de sodio. Miguel se enoja mucho y le dice que cómo se le ocurre ir hasta allá, que lo está poniendo en peligro. Paula le dice a Arthur que necesita que le recoja todos los recibos que llegan a la tostadora y se los traiga. Arthur le pregunta que para qué los necesita y ella le dice que cuando se los traiga le va a contar. Salinas le cuenta a Gaviota que se convertirá en el delegado de Colombia internacionalmente frente a la organización del café. Y que además el traslado puede ser inmediato. Luego vemos que Marcela le pregunta a Sebastián que si entre sus nuevos planes está la Gaviota y este le dice que no.